El Centro Internacional de Política Económica, CIMPE de la Universidad Nacional y de la Dirección del Programa Docente abrirán esta maestría en el campus de Pérez Celedón. El proceso de admisión ya se encuentra abierto para iniciar lecciones en septiembre de este año, con el fin de motivar a la población. El 13 de agosto se brindará una charla, así como la recepción de las solicitudes de ingreso y documentación. Dentro de los requisitos está el bachillerato o licenciatura en disciplinas afines, tres años de experiencia laboral demostrable, dominio del idioma inglés y otros. Si usted está interesado puede comunicarse al número telefónico 25 62 44 18.